El nuevo vivero de empresas de Manzanares ha sido inaugurado oficialmente esta mañana por parte de la consejera de economía y empleo y del alcalde de la localidad. Esta moderna infraestructura, perteneciente a la red de viveros de Fundación Incide, cuenta, entre otras, con 10 oficinas amuebladas, área de coworking o salas polivalentes, que facilitan la creación y el crecimiento de cualquier negocio de emprendimiento. Es una de las condiciones que son espectaculares. Se pagan 50 euros por las mensuales, donde te incluye desde limpieza, servicio wifi, toda la luz, climatización. En la última edición de Emprende Manzanares nos presentamos, tuvimos la suerte de quedar los primeros y gracias a esa victoria hemos podido disponer de este vivero durante un año. Desde el gobierno local y desde el regional se han firmado unos protocolos de colaboración con la Fundación Cameral Incide, con el fin de apostar por potenciar la red de innovación a nivel regional. Este vivero surgió por la plena ocupación del primer centro de empresas de la localidad, lo cual es una muestra de nivel competitivo de Manzanares. Pensamos que la mejor manera de crecer y la forma más natural de crecer es precisamente en espacios que favorezcan las relaciones, el conocimiento, el intercambio de experiencias, que es lo que este vivero tiene. Cualquier persona con una iniciativa empresarial puede venir aquí, instalarse y empezar su aventura empresarial, empezar su pequeña y mediana empresa y ojalá el día de mañana fuera grande. Debemos poner en valor las actuaciones de las administraciones, de las instituciones y por supuesto de toda una sociedad que apuesta por el emprendimiento, que apuesta por la creación del empleo. El gobierno regional también destaca la reducción de los niveles de paro, apostando por seguir aplicando políticas activas para continuar mejorando estos datos. El acto ha estado organizado por el personal del centro, que además ofrece habitualmente apoyo y asesoramiento empresarial a quien lo necesita.